Muy buenos días, mi nombre es Corina Vera, Vera González, soy doctora en química, trabajo acá en el Departamento de Química, la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. Bienvenidos a hacer una visita a este laboratorio que es de preparación, caracterización e identificación de nanomateriales llamado LAPSIN-NANO. Posteriormente vamos a ver algo, pero realmente este proyecto ha sido sustentado con un trabajo de investigación. ¿Qué trabajo de investigación? Tenemos proyectos de nanomateriales que trató sobre la funcionalización de textiles de algodón con nanopartículas de plata. ¿Para qué? Para darle un valor agregado que uno pueda contar con un material que sea antibacteriano y antifúngico. Ese fue el objetivo y se cumplió con este objetivo porque fue desarrollado y de manera que hubo tesis o dos de doctorado permitió, digamos, la obtención de grado de doctorado, de maestría y de licenciatura. Fue muy hermoso porque trabajamos en todo un equipo, tanto físicos, tanto químicos, ingenieros de materiales y lo mejor es que se concluyó este objetivo. Quiero también decirles que en este laboratorio se practica la química verde, utilizando, digamos, extractos vegetales, ¿no? Y también se logra sintetizar nanopartículas metálicas, tanto de plata, tanto de cobre y también de oro. Este es el área de investigación, específicamente el laboratorio del AFSINANO, lo anterior al Ministerio Pregnado, pero aquí hemos hecho trabajos, tenemos a un tesista justo de maestría que trabajamos ya en este área y se está desarrollando el proyecto de síntesis de nanopartículas de plata biogénicas mediada por el extracto de la fracción flavonoide. Tenemos que hacer una columna para poder hacer fraccionamiento del extracto específico, tanto puede ser en la fracción acetato, etanólica, etcétera, para poder estudiar esa fracción y para poder hacer la síntesis de nanopartículas utilizando esa fracción. También estamos haciendo otro trabajo, desarrollando un nanofertilizante, ¿no? Basado en nanopartículas de quitosano recubiertas con NPK, nitrógeno, fósforo, potasio y su efecto en el comportamiento de solano, tuberoso e un invernadero. Es otro trabajo que también se está desarrollando aquí y otro trabajo de investigación que es el diseño factorial fraccionado. Lo que queremos, por ejemplo, que las nanopartículas, digamos, aplicando la estadística, cuáles son los factores que influyen más para la ciencia. Es algo novedoso, es trabajoso, pero lo estamos realizando, lo está realizando acá el tesista, además del licenciado es también un técnico muy experto, fuera de eso, ¿no? Ya ha terminado la carrera y estamos muy contentos con ese trabajo. Es el área de investigación donde ya se utilizan algunos materiales específicos y equipos específicos. Primero se preparan, digamos, en el aula A y en el aula B, o en esta área B, es donde ya ellos pueden manipular todos estos instrumentos. Acá estamos ya en la campana de extracción, acá realizamos las cintas de las nanopartículas, utilizamos un agitador magnético y también las microlipetas porque nosotros el reductor agregamos en microlitros. Acá tenemos que tener cuidado con los parámetros, tanto de temperatura, la velocidad de agitación, etc. Y todo tiene que estar bien protegido con papel de aluminio, para que no haya una reducción, digamos, extraña, sino que dependa solamente del reductor. Entonces, tenemos que tomar tiempo, tenemos que tomar, digamos, en cuenta la temperatura, tiene un sensor de temperatura y trabajamos ya con los extractos que hemos obtenido de la fracción, las fracciones que hemos obtenido de la columna. Hacemos, digamos, por gravedad obtenemos, o también por HPLC se pueden obtener esas fracciones y esas fracciones se utilizan para las cintas de nanopartículas. Se tiene que trabajar siempre, digamos, considerando bastante la limpieza y cuidado, ¿no?, para que haya, evitar contaminación. Nosotros ya sintetizamos las nanopartículas, pero la interrogante es, ¿serán nanopartículas? Entonces tenemos que comprobar. Tenemos acá el espectrofotómetro UV visible, hacemos un barrido espectral para saber si hay un pico característico, como mostramos acá en la pantalla, si hay un pico característico a 410 o a 415, digamos, ahí es la máxima absorción, ¿no?, a una determinada longitud de onda, que puede ser 410 o 420 nanómetros. Entonces decimos que es, digamos, se forma el plasmón, por lo tanto ha formado una nanopartícula. Es una manera de comprobar, porque yo ya tengo, digamos, con ser nanopartícula, la interrogante, entonces compruebo con este espectro, haciendo un barrido espectral. Y sí, realmente obtengo que ha formado ese plasmón característico que corresponde a la plata, porque este resultado corresponde a las nanopartículas de plata. Muy bien, entonces acá colocamos las muestras para poder hacer la lectura y determinamos, digamos, como resultado, digamos, ese pico. Entonces una manera de caracterizarlo es a través de este espectro, haciendo un barrido espectral, ¿no?, tanto de la planta a un inicio y después si se han formado las nanopartículas, porque el extracto solo también puede formar un pico y se puede confundir. Justamente para ello nosotros hacemos esta identificación, ¿no? Acá utilizamos, claro, digamos, acá las celdas adecuadas para poder hacer el barrido espectral. Podemos colocar, digamos, unas siete cubetas, podemos colocarla y hacer la lectura o hacer una curva también, ¿no? Bueno, esta marca termocientífica nos ha resultado buenísima, por si acaso no hago propaganda, pero es muy buena. Y hemos obtenido buenos resultados, obteniendo que, bueno, se trata de las nanopartículas. Tenemos acá el FTR, que es un espectro fotómetro con transformada de Fourier, ¿cómo tenemos que colocar la muestra? Acá tenemos para colocar la muestra y, digamos, este presionar para poder hacer la lectura. Tenemos acá el resultado, que es un espectro, que es un espectro que nos indica los grupos funcionales característicos de la muestra, ¿no? Como nosotros estamos sintetizando nanopartículas con extractos de plantas, vamos a ver estos picos que son diferentes un antes y un después. Antes de la formación de nanopartículas y después de la formación de nanopartículas. Entonces, es una técnica cualitativa. También se puede hacer cuantitativa, ¿no? Pero para estos ensayos son cualitativos, ¿no? Bien, también tenemos otro equipo, ¿no? Muy interesante. Este fue el primer equipo que adquirimos con el primer proyecto ganado de CONCITEC, ¿no? De CONCITEC, que nos dio 400 mil soles y compramos este primer equipo. Y después, gracias a la intervención de las autoridades de la UNSA, que realmente, pues ahora se han comportado muy bien comprando los equipos, pero claro, ganados a través de proyectos. No es que te den los equipos así, sino tenemos que también nosotros poder intensificar, doblegar, duplicar, vamos a decir, el trabajo para poder, digamos, ganar estos proyectos, ¿no? Es sacrificoso, pero es gratificante porque tenemos para poder hacer investigación. Tenemos acá este equipo, Malbert, ¿no? Que es el DLS, ¿no? Dynamic Light Scattering, que nosotros vemos, nos ayuda a ver el tamaño de las nanopartículas, ¿no? Decimos que son nanopartículas, pero también identifica, porque nano tiene que ser hasta 100 nanómetros, pero de repente son 400, 500 nanómetros, o 1000 nanómetros, entonces ya no sería nano, de tamaño nano. Por lo tanto, este equipo nos indica, ¿no? Este Dynamic Light Scattering, nos va a indicar aquí que tiene un tamaño, digamos, adecuado, por ejemplo, acá que indica, ¿no? 83, 83.4, ¿no? Nanómetros. Entonces, esto nos ayuda para ver si es polidisperso, monodisperso, si forma un solo pico, ¿no? Porque nos conviene que sea monodisperso, no polidisperso, que salgan varios piquitos, ¿no? Entonces, eso va a depender, digamos, de la forma que tú estás sintetizando las nanopartículas. Ahora, nos vendría una pregunta, ¿para qué, pues, podemos utilizar ello, no? Así como les indiqué el primer proyecto, que era funcionalización de textiles con nanopartículas, pues hemos tenido que sintetizar las nanopartículas, saber cómo se sintetiza, saber la técnica, todo eso, el procedimiento, comprobarlo, caracterizarlo, todo eso, para poder aplicar sobre un textil, para poder darle esa función de que tenga propiedades antibacterienas y antifúngicas. Entonces, podemos prestar, digamos, este servicio, ¿no?, a una textilera, ¿no? Esa es la forma. Y también podemos sintetizar las nanopartículas metálicas con la finalidad de, digamos, hacer una remediación, ¿no?, en aguas, ¿no?, en aguas servidas, en todo este servicio para poder, digamos, purificar el agua, ¿no?, purificar el agua con las nanopartículas. Estas nanopartículas tienen una gran propiedad, porque tienen una gran superficie, son de tamaño pequeño, por lo tanto, tienen propiedades que no se ven en la materia, ¿no?, en la materia grande, más allá de 100 nanómetros. Así que es muy importante, pues, estamos aquí ya para concluir el proyecto, tenemos que concluir dentro de dos a tres meses, prestaremos servicio, me imagino, para la sociedad, ¿no? Estamos aptos que nos visiten acá, bienvenidos, para que sepan lo que ahora está la UNSA, química, entonces, bienvenidos para poder, digamos, impulsar la química, porque esto soluciona muchas cosas, medio ambiente, en alimentos, las nanopartículas se aplican en alimentos, en el campo de alimentos, en el campo médico, en el campo medio ambiente, tiene muchas aplicaciones, pero todavía las desconocemos. Y tenemos, así, otros equipos más para poder caracterizar a nivel nano, para poder ver un material, si hay estructuras internas aplicadas a la metalurgia, etc., ¿no? Yo creo que por el tiempo vamos a poder, de repente, cortar ahí. Entonces, en otra oportunidad, vendremos a poder, digamos, ampliar en relación a las aplicaciones de esta técnica, ¿no?, de las sin nanopartículas, en qué se aplican las nanopartículas, todo eso. Se aplica en todo campo, es transversal. Es transversal. Por eso indicamos, inclusive, que haya un grupo de investigación, ya hay un grupo de investigación acá de nanomaterials que conforman docentes de la Universidad de San Agustín, ¿no? Y esto queremos que se amplíe hacia otras universidades, ¿no? Las puertas están abiertas acá de la Universidad de San Agustín y agradecemos mucho a nuestras autoridades, ¿no? Que realmente se ha mejorado después de tantos años. Tenemos todos los equipos, tenemos centrífugas, tenemos estufas, tenemos un equipo para obtener el agua ultra pura y hay que trabajar con agua ultra pura. Tenemos los equipos de caracterización, los nanomateriales. Entonces, una vez que terminemos, pues estamos aptos para poder prestar servicio a la sociedad. Muchas gracias.